Música Ven princesa y deja tu corazón mudar Yo te puedo mostrar cosas maravosas Ven princesa y deja te llevar a un mundo ideal Canté lo mío Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Sin nadie creo en mi vida Un mundo ideal Un mundo ideal Que me nunca pude imaginar Podería cumplir De cumplir El mundo es un lugar Para soñar Para soñar Para soñar Para soñar Música Fabulosa visión Sentimiento divino Voy volando contigo Haciendo de tu amanecer Vuelvo con ilusión Y al mirarte a los ojos Veo en ti que pienso De mi cuento sin final De mi cuento sin final Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Allí mil costas Todavía abierto Subí como bucas de luz De lejos más Y nunca más Podrán volver atrás La vuelta Esa luz Sobrada A instantes Y sueño Un mundo para ti Para los dos Llévame A donde sueñes tú Un mundo para ti Para los dos Que alcanza Y a que sufrí Lleva a los dos En el camino Para los dos Y a que sufrí Un mundo para ti Un mundo ideal Que compartir De compartir De compartir De compartir Que compartir De alcanzar En el camino ¡Gracias!